Hoy estamos marcando una historia en el departamento de Luila, hoy estamos haciendo historia en el deporte de la región surcolombiana. La emoción de verle la alegría a nuestros deportistas es la emoción que tenemos junto con el gobernador, porque sabemos y tenemos confianza en ellos de que con esta infraestructura vamos a poder potencializar todas sus habilidades. Pues yo creo que valió la pena la espera, valió la pena el esfuerzo, creo que esto es un centro de rendimiento deportivo que no va a ser solo de beneficio para los huilenses, sino que realmente se convierte en un referente para Colombia. Creo que la mejor manera de atacar esta situación que nos está azotando en Colombia, sea el deporte y el fomento de esos valores que tanto nos hacen falta. Sí, es una de las obras más importantes en varias décadas para el deporte huilense, esto es pasar el deporte a otro nivel. Estudios, diseños, estructuramos, dejamos la primera financiación y de manera muy generosa y muy comprometida, el doctor Luis Enrique Gozán cogió el proceso, adicionó, complementó, ejecutó y hoy estamos inaugurando. Estamos muy felices de poder ver esta obra para los deportistas huilenses. Es un gran orgullo recibir este centro de alto rendimiento porque es el sueño que después de muchas generaciones de pesistas hemos venido esperando, hemos estado soñando con entrenar en un centro de alto rendimiento y hoy en día es una realidad gracias a toda la gestión que se hizo con el doctor Luis Enrique Gozán y todo su equipo de trabajo.